Mi nombre es Nicole Santiago y tengo 30 años. Nací y crecí en Jacksonville, Florida. Bueno, más bien crecí en Jacksonville, pero nací en San Diego. No pertenezco de una manera oficial a ningún movimiento en la iglesia, pero considero mi trabajo como un ministerio, porque lo es, y es a lo que estoy llamada. Lumen Entertainment Media es un ministerio sin ánimo de lucro que usa el arte para enseñar la verdad y valores. Yo al darme cuenta de la situación del mundo actual, vi que necesitábamos eso más que otra cosa, porque los medios de comunicación tienen tanta influencia en nuestra cultura que necesitamos algo que enseñe lo que ofrece la iglesia católica. Fue Brian Shields quien empezó Lumen Entertainment. Él y su familia son parte del hogar de la madre. Brian vio la necesidad de algo que fuera auténticamente católico para enseñar a sus hijos la fe. Había cosas como Biggie Tales y otras cosas que existen, pero él sabía que no había nada auténticamente católico y que tuviera buena calidad y fuese algo divertido. Yo me di cuenta que teníamos que recuperar los medios porque hacen muchas cosas malas y yo siento que ese es mi lugar, usando los medios para algo bueno, porque yo veo en mi propia experiencia y viendo a otras chicas jóvenes lo fácil que es caer en la trampa de lo que ellos definen como bonito o perfecto o lo que sea, en vez de dejar que sea Dios quien defina quiénes son. Entonces, ¿por qué no poner cosas buenas en los medios? Creo que Dios me llama a usar los medios. Me siento sobre todo con las jóvenes, jóvenes en general, pero sobre todo con las chicas, ya que en un tiempo yo me encontraba allí. No tanto en los medios de comunicación en sí mismo, sino al trabajar aquí en Lumen, he visto muchos frutos en mi propia vida. También hacemos cada año un campamento. Antes de este año era de nueve días, pero este año duró tres semanas. En este campamento llegamos a conocer a los jóvenes de verdad y les enseñamos muchos aspectos de cómo hacer películas. El año pasado pude ver mucho fruto en una de las chicas que floreció al terminar el campamento. Ella cuenta que pensaba que venía a un campamento donde solo iba a haber católicos locos y que no iba a ser gente divertida o vestir normal o lo que sea. Y vino y se dio cuenta de que no era el caso, de que somos gente normal también. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Eso hizo que volviera a casa y quisiera encontrar un grupo de jóvenes, de adultos, cuanto antes. Ella dice que de alguna forma tuvo una conversión. Merece la pena hablar del Señor, de la iglesia, a las personas, porque la gente tiene hambre y busca la verdad. Aunque te rechacen, es una semilla plantada. Con solo una sonrisa, la Madre Teresa habla de cómo una sonrisa puede traer alegría a la vida de las personas. Esta alegría es nuestro Señor. Como católicos bautizados, tenemos la obligación de hablar de nuestro Señor. No quieres ser pesado, pero siempre merece la pena que no debes dejarlo pasar. Todos podríamos traer a la memoria una oportunidad perdida en la que pudimos haber compartido al Señor, o haber hablado de la Virgen María, o cambiado los pensamientos de alguien sobre la iglesia. ¿Por qué hay tantos malentendidos sobre la iglesia? Cuanto más hablamos, menos miedo tenemos. Y cuanto más rezamos y buscamos al Señor, más nos damos cuenta de cómo debemos hablar de Él, ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué no quiero hablar de Él? Él es increíble. Gracias.